pues qué tal amigos amigas te habla tu astróloga de cabecera ana limones tu astro guía profesional estamos con una semana más ya estamos a la mitad del mes de enero es esta la semana del 10 al 16 de enero y apenas pues nos está cayendo el 20 que estamos en un nuevo año estamos comenzando un nuevo ciclo algunos estamos regresando de vacaciones otros a lo mejor todavía están ahí en en ese ambiente de diversión todavía no pero bueno ya para las personas que estamos encarrilando nos en el nuevo trabajo del 2022 cuéntenme cuáles son sus nuevas metas son sus nuevos objetivos cómo arrancaron este año en cuestión laboral en cuestión profesional cambios de trabajo muchísimas nuevas metas nuevas ambiciones pues bueno platíquenme cómo comenzaron esta semana no ya propiamente arrancando con todo los nuevos proyectos para este 2022 y pues les cuento que esta es una semana en donde no hay fase lunar no tenemos un cuarto lunar menguante creciente luna nueva luna llena la luna nueva la tenemos hasta el lunes de la siguiente semana la tenemos hasta el 17 de enero comenzamos una semana de luna llena pero hasta la siguiente entonces en esta semana si lo tenemos un poquito apagado en cuestión de lunaciones esta semana la tenemos neptuniana es una semana donde neptuno está muy fuerte muy intenso está tomando protagonismo y cuando neptuno está fuerte hay confusión nebulosidad chismes habladurías malos entendidos entonces pues bueno esa va a ser la constante en esta semana del desde el punto de vista no tan luminoso como lo es neptuno desde el punto de vista más amable de la energía de neptuno nos está indicando pues que es un una semana para hacerle caso a la intuición hacerle caso a las corazonadas despertar la vena artística como estar más inspirados una inspiración creativa artística lúdica pero también para despertar ese tono espiritual conectarnos con el mundo espiritual estar más sensibles también en esta semana entonces pues bueno así tenemos como un pequeño resumen de lo que nos trae esta semana del 10 al 16 de enero y cómo comenzamos el lunes 10 de enero familia astrológica este lunes 10 lo comenzamos con la luna en tauro comenzar una semana con la luna en tauro se siente como un poco pesado cuando iniciamos con una luna en agua una luna en tierra si se siente como un poquito pesado como que nos cuesta levantarnos como que nos cuesta comenzar las cosas pero bueno ya encarrilados ya cuando nos levantamos ya no hay quien nos pare en cuestión de de trabajo no es una luna que nos invita al trabajo la organización comenzamos la semana pensando en dinero cómo puedo invertir esto qué es lo que tengo que vender qué es lo que tengo que comprar cómo organizo mis finanzas comenzamos una un lunes con esos proyectos que implican dinero pero también que implican amor relaciones estamos acuérdense que apenas pasamos el sábado este sábado pasado pasamos el venus a star point entonces pues bueno venus está sumamente exaltada comenzando un nuevo ciclo la luna en tauro el regente es venus entonces pues bueno estamos iniciando nuevos ciclos en cuestiones financieras económicas en cuestión de amor también así lo iniciamos este lunes la luna en tauro está siendo sextil a júpiter en el signo de piscis esto es un aspecto nuevo todos los aspectos que haga júpiter en piscis a la luna van a ser aspectos nuevos que no se habían vivido en 12 años desde que júpiter estuvo en piscis pues pasaron 12 años 2010 2011 básicamente 2009 y 2010 fue la última estadía de júpiter en piscis entonces pues desde esos momentos no habíamos experimentado la estadía de júpiter por este signo así es que todo lo que hagan los planetas a júpiter va a ser como algo nuevo no en este caso tenemos un aspecto novedoso la luna en tauro haciendo sextil a júpiter en piscis nos indica muy buen momento para hacer inversiones compras gastos organizar nuestras finanzas no y también este lunes ya es cuando comienza a sentirse la fuerza de neptuno ya estamos experimentando la energía espiritual y mística con este sextil sol en capricornio haciendo sextil a neptuno en el signo de piscis entonces sol neptuno en muy buen aspecto dialogando de manera bastante armónica nos está despertando esa vena artística sensible espiritual mística nos está indicando también la sensibilidad a flor de piel podemos estar como recibiendo mensajes del mundo espiritual del mundo de los sueños ten mucho cuidado o ponle mucha atención ya sea a las premoniciones o a los sueños las corazonadas que tengas en esta semana porque van a ser acertadas no van a ser muy muy fuertes las corazonadas o la intuición los sueños también los sueños que tú tengas del domingo 9 al lunes 10 del lunes 10 al martes 11 del martes 11 al miércoles 12 o sea desde el domingo hasta el miércoles fíjate muy bien anota tus sueños anota las corazonadas anota las intuiciones porque van a ser bastante acertadas entonces pues bueno ahí está este este tip y para mis amigos de tierra tauro virgo capricornio para mis amigos de agua cáncer escorpión y piscis y vamos a estar como muy en el tono romántico sensible intuitivo y bueno pasamos hacia el martes 11 de enero familia astrológica este martes 11 la luna todavía se conserva en el signo de tauro está haciendo conjunción a urano entonces es un martes de sorpresas de salirnos de la rutina innovar hacer cosas diferentes la luna en tauro está haciendo también aspecto tenso aspecto de de pelea a saturno en acuario entonces la luna cuadrando a saturno nos lleva un tono melancólico triste depresivo nos llama a conectar con el pasado principalmente para los signos fijos tauro leo escorpio y acuario es un momento sensible nostálgico de tristeza pueden llegar hasta la depresión entonces tengan cuidado no como voltear hacia el pasado sobre todo para hacerse daño sino voltear hacia el presente a lo que viene en este año y lo que están proyectando hacia el futuro también para no estarse entreteniendo con cosas del pasado no y este martes 11 también tenemos un aspecto de los más importantes en esta semana tenemos pocos aspectos importantes tres máximo y este es uno de ellos que es martes en sagitario haciendo cuadratura un aspecto de tensión a neptuno en el signo de piscis esto nos llama un poquito a que la energía martes representa deseo energía energía de lucha acción no entonces haciendo una atención con neptuno nos está indicando que tenemos confusión de metas objetivos hacia dónde vamos estamos un poco entrampados como sintiéndonos que tenemos mucha energía pero no sabemos cómo canalizarla o focalizarla armónicamente también este es un aspecto fíjense bien sobre todo para los signos mutables para piscis virgo sagitario géminis es un aspecto que nos puede llevar a la depresión a la ansiedad a la angustia porque nos sentimos como no sabemos hacia dónde no sabemos qué decisión tomar estamos nebulosos confusos contrariados y eso nos lleva a una tristeza una depresión ansiedad etcétera no entonces bueno yo te recomiendo si eres de signo mutable te sientes de esta manera ponte a meditar medita aléjate de todo de todos los estímulos haz contacto con tu mundo interno contacta con tu yo superior con tu ser místico con tu sabiduría divina para que puedas hacer como esa serenidad esa tranquilidad que necesitas para poder tomar las decisiones que tienes que tomar en esta semana no entonces bueno yo les recomiendo mucho la meditación el yoga hacer algo con cuencos tibetanos conectar conectar con ese mundo espiritual para poder salir de esos estados ansiosos depresivos de esos estados de confusión no por supuesto la intuición conectar con esa sabiduría divina con la intuición te va a ayudar bastante a centrarte a clarificarte y a tomar una decisión acertada está este mensaje va principalmente para mis amigos mutables para pisis virgo sagitario y géminis este es un aspecto no tan benéfico es un aspecto difícil todos los aspectos de marte que hace a planetas importantes en este caso neptuno si es un aspecto sumamente duro que nos puede llevar en el aspecto más negativo en el lado más negativo nos puede llevar a chismes habladurías malos entendidos que salgan a relucir cosas que no queríamos que salieran a relucir que haya una que te metan en un chisme que te metan en una discusión de la que tú no querías formar parte entonces tengamos mucho cuidado en esta semana lo que decimos cómo lo decimos a quién se lo decimos tengamos muchísimo cuidado mejor calladitos pues si es posible callados nos vemos mejor entonces no hay que entrar en polémicas o discusiones que no valgan la pena no y pues bueno pasamos hacia el miércoles 12 de enero familia astrológica este miércoles 12 pues la luna todavía se conserva en el signo de tauro la luna está siendo trino un aspecto muy benéfico al sol en capricornio y la luna está siendo trino a plutón entonces hay aspectos muy benéficos desde la zona tauro a la zona capricornio que quiere decir esto que es un es una mitad de semana para hacer proyectos o comenzar proyectos que tengan que ver con dinero organizar tus finanzas pedir un aumento de salario mejores condiciones laborales negociar asuntos profesionales quiero hacer una modificación en mi ambiente a nivel profesional quiero pedirle a mi jefe el visto bueno en un proyecto laboral bueno esta es la semana para hacerlo es un aspecto astrológico muy bueno para manejar asuntos profesionales asuntos de dinero organizarnos en el amor también ventas y compras de casas transacciones a nivel de bienes raíces también lo podemos hacer a mediados de esta semana martes miércoles y jueves ok que la luna pues está en este signo de tauro haciendo buenos aspectos a capricornio y la luna en tauro está siendo conjunción al nodo norte en el signo de tauro este es un aspecto también nuevo que no habíamos vivido entonces pues bueno tenemos esto estos aspectos chiquitos pero que son nuevos son novedosos no los habíamos experimentado en mucho tiempo son apenas como pinceladas toques que estamos dando hacia el nodo norte en tauro yo te recomiendo si no estuviste activo en el canal o si eres nuevo en el canal que te veas el vídeo de los nodos el cambio de nodos dejando el nodo norte en géminis acercándonos al nodo norte en tauro todo lo que nos trae este cambio de nodos el aprendizaje a nivel karmático que tenemos que afrontar la humanidad que nuevos aprendizajes tenemos que enfrentar con el nodo norte en tauro nodo sur en escorpio les recomiendo que se vean este vídeo está circulando desde hace un mes y medio entonces pues bueno se los recomiendo que lo vean aquí está en el canal ok y bueno pasamos hacia el jueves 13 de enero familia astrológica este jueves 13 fíjense bien tenemos a la luna en géminis la luna ya pasa a este signo de aire a este signo hablantín entonces pues bueno tenemos un fin de semana jueves viernes sábado con la luna en géminis que nos invita al diálogo al chisme nos invita a la comunicación o comunicar palabra hablada o escrita la luna en géminis está haciendo cuadratura a júpiter en piscis este es un aspecto nuevo también no ya todas las lunas que tengamos mutables luna en géminis luna en virgo luna en piscis por supuesto luna en sagitario todas estas lunas van a estar tocando a júpiter en piscis son aspectos nuevos hay que sentir la energía cómo se siente esta tensión entre la luna a júpiter esto afecta principalmente a mis amigos mutables todas las lunas mutables a partir de que júpiter entró en piscis a partir del 28 de diciembre todas las lunas mutables van a afectar a mis amigos mutables a piscis virgo sagitario y géminis van a sentir esa necesidad de expansión esa necesidad de crecimiento pero también la exageración estamos exagerando exagerar en la comida exagerar en la bebida exagerar en los objetivos exagerar en las metas no tengamos mucho cuidado amigos mutables porque las lunaciones van a estar fuertes por ejemplo la luna en géminis haciendo cuadratura júpiter en piscis nos está indicando los excesos para ustedes no los amigos mutables entonces tengan mucha mesura cada vez que yo les mencione una luna mutable haciendo aspecto de tensión a júpiter tienen que hacer restricción tomar tocar la tierra en sentido figurado por supuesto no hacer trabajo con saturno porque las los aspectos de júpiter o los aspectos a júpiter en piscis nos hacen despegar los pies del piso exagerar demasiado extendernos demasiado en las situaciones mucha bebida mucha comida este exageración en lo que prometemos entonces hay que poner los pies en la tierra y decir no 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 a ver tengo que mantenerme estable firme con los pies bien puestos sobre la tierra no elevarme y perder el piso y prometer más de lo que podemos cumplir este mensaje va muy muy fuerte muy directo muy a la cabeza a mis amigos mutables entonces espero y lo tomen muy en cuenta que y pues bueno la luna en géminis está haciendo trino a mercurio en acuario es un aspecto bellísimo muy bueno para la comunicación para tomar un curso taller una conferencia este jueves este viernes para emprender un diálogo en equipo si tú quieres organizar un equipo de trabajo pues hazlo este jueves este viernes también tenemos a mercurio mercurio ya en esta semana está estacionario fíjense bien en esta semana desde el 12 hasta el 14 de enero anótenlo por ahí en su agenda mercurio estacionario pues ustedes saben que ya se está preparando para su retrogradación mercurio retrograda en esta semana el 15 de enero pero este estacionario tres días acuérdense que se prepara para su movimiento hacia atrás tres días antes y se prepara para su movimiento hacia adelante tres días también entonces son tres días preparándose para la retrogradación tres días preparándose para el movimiento directo en en este caso del 12 al 14 de enero que que es desde el miércoles jueves y viernes mercurio va a estar estacionario tenemos que tener muchísimo cuidado con la comunicación mercurio está estacionario en el signo de acuario entonces hay que tener mucho cuidado en nuestra zona acuario que hay problemas de comunicación malos entendidos los mensajes no llegan los mensajes llegan mal la comunicación está afectada cuando mercurio se prepara para retrogradar es más fuerte las retrogradaciones o los momentos estacionarios de mercurio preparándose a retrogradar la comunicación está mucho más afectada todo lo que son los envíos todo lo que representa las firmas de contratos firmas de papeles están afectados si tú vas a pasar en esta en esta semana por una firma de contratos asuntos legales asuntos que tienes que firmar por mucho cuidado en las letras chiquitas y sobre todo fíjate muy bien lo que vas a firmar porque hay problemas de nebulosidad confusión no vi las letras chiquitas no vi esta cláusula no vi lo que tenía que firmar no es recomendable comprar auto en esta semana no adquieras un auto espérate hasta que mercurio esté saliendo de su fase de retrogradación a partir de esta semana no compres autos no hagas este ventas tampoco de autos espérate hasta que mercurio salga de esta fase retro les voy a poner todos los vídeos de mercurio retrogrado lo que representa un mercurio retro lo que hay que hacer lo que no hay que hacer se los pongo en esta semana ya están circulando a partir del martes ok y bueno pasamos hacia el 14 de enero familia astrológica este 14 la luna todavía está en géminis este viernes la luna en géminis hace trino a saturno en acuario entonces estamos como reafirmando más un acuerdo grupal acuerdo en equipo comprometernos con una situación grupal comprometernos también en una organización grupal la luna en géminis está haciendo cuadratura neptuno esto apoya a mercurio retrogrado esto le da más nebulosidad a la cuadratura de marte a neptuno esto le da más confusión al sextil de sol a neptuno si se fijan como la fuerza de neptuno está tan intensa en esta semana entonces la luna haciendo cuadratura neptuno nos lleva igualmente a la nebulosidad la confusión ponerte los lentes color de rosa ver las cosas como tú quieres verlas y no como son en realidad es como despegar los pies del piso y e irte a tus fantasías idealizaciones tus lentes color de rosa entonces hay que tener mucho cuidado esta semana afecta principalmente de manera muy dramática a los signos mutables a piscis virgos sagitario y géminis afecta bastante entonces mucho cuidado a mis amigos mutables no hacer negociaciones de firmas de contratos firmas de papeles y lo vas a hacer pues fíjate muy bien en las cláusulas no comprar cosas percederas no hacer transacciones de autos compra venta de autos no hacerlo esto va principalmente para mis amigos de signo mutable las cuestiones de no comprar auto y esas cuestiones legales va para todos para todos los signos no pero más específicamente para los mutables ok porque son los que pueden tener más problema y tenemos a la luna en géminis también este viernes haciendo posición a marte en sagitario entonces mis amigos mutables van a andar como bastante inquietos desesperados como que quieren las cosas rápido a la manera ya como yo quiero entonces hay que bajarle dos rayitas a la intensidad pueden estar pasando dolores de cabeza así como un poco de estrés ansiedad angustia entonces hay que bajarle a la intensidad emocional haciendo ejercicio haciendo ejercicio vigoroso saliendo a caminar saliendo a hacer deporte sobre todo el viernes y el sábado este mensaje va para mis amigos mutables principalmente vamos hacia el sábado 15 familia astrológica este sábado 15 mercurio comienza su fase de retrogradación ya de manera muy muy clara acuérdense que mercurio está red está en fase estacionaria desde el 12 ya este 15 ya comienza a moverse hacia atrás y mercurio va a estar retrogrado desde el 15 de enero al 3 de febrero anótenlo por ahí en su agenda mercurio retrogrado va a estar pasando de acuario a capricornio va a tocar los últimos grados de capricornio entonces pues bueno hay que tener este bastante cuidado no con este mercurio tocando de capricornio acuario tenemos que tener esa necesidad de evaluar evaluar situaciones del año pasado evaluar decisiones que tomamos ahí en la zona acuario en la zona capricornio evaluar si lo estamos haciendo bien si queremos hacer un replanteamiento de metas de objetivos este es el momento de hacerlo eso lo vamos a sentir más con la luna nueva en acuario que ya viene en el mes de febrero vamos a estar como sintiendo más esa evaluación de metas objetivos en la zona acuario no y este mercurio retro pues bueno nos está invitando a la reflexión la introspección hacer como un recuento de lo que ha sido el año pasado las modificaciones de metas de objetivos que tenemos que hacer pues hacerla en estos 21 días del 15 de enero al 3 de febrero es un momento de hacer un replanteamiento de nuestras metas objetivos de las situaciones que tenemos que cambiar sabes que comencé el año así un poquito flojo tengo que hacer como un repunte de metas en esta área entonces hay que evaluar no es comenzar un año evaluando cuáles son las firmas de contratos firmas de papeles lo que se tiene que evaluar en un asunto legal a lo mejor visa de trabajo ciudadanía todos estos asuntos se están evaluando se están revisando en estos 21 días de mercurio retrogrado del 15 de enero al 3 de febrero ok y bueno pasamos hacia el domingo 16 de enero familia astrológica este domingo 16 de enero pues la luna ya está en el signo de cáncer la luna ya se está preparando para esta luna llena la luna en cáncer está haciendo un aspecto muy benéfico a júpiter en pis y se están haciendo trino entonces hay un aspecto de fluidez una fluidez de agua fluidez de emociones estamos a tono con las emociones con esta luna en cáncer haciendo un aspecto de trino a júpiter en pis y beneficia bastante a mis amigos de agua cáncer escorpión y pis y lo beneficia bastante porque sus emociones las pueden poner hacia a flor de piel expresar las emociones la luna en cáncer también está haciendo sextil a urano en tauro entonces es un fin de semana un sábado un domingo para hacer modificaciones en el hogar para hacer una comida diferente asistir a un restaurante diferente hacer algo diferente en cuestiones familiares en cuestiones gastronómicas en cuestiones que también con los niños no hacer algo novedoso con tus hijos o con tus sobrinos salirte de la rutina también y tenemos otro aspecto cerramos la semana con otro de los pocos aspectos fuertes e intensos que tenemos en esta semana este es otro el sol en capricornio haciendo conjunción a plutón en el signo de capricornio cuídense que plutón ya está saliendo de este signo de capricornio estamos a los 27 grados ya plutón está tocando ya los últimos los últimos grados de este signo de tierra y esta conjunción sol plutón nos está indicando fuerza de voluntad determinación nos está indicando que es momento para tomar una decisión radical tomar una decisión de vida o muerte sí o no estás conmigo o estás contra mí no una decisión sumamente polarizada entonces pues bueno podemos estar tomando una decisión de voy a rebajar tantos kilos no voy a ponerme en este plan rígido de alimentación voy a ponerme a hacer un una limpieza profunda en mi armario en mis espacios estamos tomando realmente decisiones radicales poniendo a prueba nuestra fuerza de voluntad este aspecto afecta mucho más de manera más precisa más intensa a mis amigos cardinales cáncer libra capricornio y aries están tocados fuertemente por este aspecto pero también los signos de tierra tauro virgo y capricornio los signos de agua cáncer escorpión y piscis también tienen como esa fuerza determinación poner un límite también establecer un límite claro un límite preciso a una persona a varias personas a un grupo de gente también puedes poner ese límite claro en este fin de semana y tenemos a la luna haciendo oposición a venus retrógrada en el signo de capricornio ya se vieron el horóscopo de este venus star point les recomiendo que lo vean está circulando a partir de lunes de lunes 10 de enero ya está este horóscopo del venus star point acuérdense que este horóscopo es de largo alcance porque dura lo más corto son nueve días que es la influencia más intensa del venus star point hasta ocho años entonces es un horóscopo que pueden guardar lo pueden bajar para que ustedes lo tengan y lo vayan viendo conforme vayan pasando los años para que les vaya cayendo más el 20 de lo que representa este venus star point este nuevo inicio para la zona capricornio véanse este vídeo del venus star point todos los vídeos anteriores puse tres vídeos explicando lo que es el venus star point la semana pasada si no los han visto véanlos en esta semana para entender lo que representa esta fuerza del venus star point la luna oponiéndose a venus que acaba de salir del venus star point es un momento de sobrevaloración sobrevalorar nuestra fuerza sobrevalorar nuestra importancia sobre todo para las mujeres que tanto nos valoramos que tanto ponemos límites a los demás no es una semana es un fin de semana un domingo también romántico para mis amigos de agua para cáncer escorpión y piscis podemos cerrar la semana con un toque romántico con un toque de reconciliación también en una cuestión de pareja y pues bueno así tenemos esta semana la familia astrológica la tenemos bastante bastante nebulosa confusa tenemos un mercurio en fase estacionaria preparándose a la retrogradación mercurio ya retrograda neptuno está muy intenso entonces es una semana nebulosa confusa poniéndonos los lentes color de rosa viendo cosas que a lo mejor no son viendo las cosas empañadas literalmente hablando entonces hay que poner atención a la vista a los ojos lo que vemos que realmente sea la realidad y no lo que pensamos que es no familia astrológica pues bueno así cerramos esta semana espero y lo pasen de lo mejor para cualquier duda comentario pues aquí están apareciendo mis redes sociales ustedes saben que yo les contesto personalmente por whatsapp o correo electrónico que las ofertas pues ya se terminaron ya ya no tenemos el dos por uno pero tenemos un 40 por ciento de descuento en lectura de tránsitos y retorno solar para mis amigos cardinales cáncer piscis para cáncer libra capricornio y aries tenemos ese 40 por ciento de descuento en tu lectura de tránsitos y retorno solar para mis amigos mutables para piscis virgo sagitario y géminis tenemos un 30 por ciento de descuento en tu lectura de carta astral kármica y psicológica ok y pues bueno familia acuérdense todavía tenemos vigente lo que es el pronóstico astrológico para tu signo solar o ascendente si tú quieres saber cómo te va a ir de manera generalizada para tu signo solar o ascendente hasta un pronóstico astrológico todavía están al dos por uno si adquieres uno te regalo dos pronósticos te regalo el gráfico para que lo tengas ahí en a la vista y veas pues todo lo que va a pasar en este año para ti entonces familia astrológica cualquier duda comentario pues con gusto estoy para servirles ok cualquier cosa que ustedes quieran tratar tenemos también me habían preguntado mucho por las consultas consultas astrológicas y las estoy dando consulta de una hora o la consulta express que solamente es de 15 minutos también también está vigente para ustedes si tú quieres ir a una pregunta al punto quiero preguntar por esto al punto pues puedes programar una consulta de 15 minutos también está vigente para ustedes ok pregunten cualquier servicio pues ustedes pueden preguntar costos horarios por mi whatsapp o correo electrónico que tengan excelente semana nos vemos hasta la siguiente